Hola que tal, bienvenido al dibujante y si quieres saber como dibujar a este cuervo quédate todo el video Vas a tomar tu hoja de papel de manera vertical y vas a dibujar un círculo en la esquina superior derecha Un círculo pequeño que va a ser nuestra cabeza, lo divides en cuatro partes y justo en el centro marcas un pequeño círculo que va a ser el ojo Añades detalles como la pupila y ahora dibujamos el pico que sobresale del círculo que hemos dibujado Fíjate que el círculo es pequeño ya que el cuervo va a ser grande y va a ocupar casi toda la hoja de papel Si haces el círculo principal muy grande de pronto no tengas espacio para dibujar todo el dibujo Ahora que hemos dibujado el pico fíjate que en la punta está un poco agachado e inclinado hacia ojo ya que no es totalmente recto Sin embargo el boceto es muy fácil de hacer Este tipo de animal no tiene muchos detalles y más adelante vamos a añadir las plumas que es lo más característico Ahora que hemos terminado de dibujar el boceto de la cabeza rápidamente vamos a dibujar el boceto del cuerpo Va a ir hasta la parte final de nuestra hoja de papel y haz de cuenta que es como una hoja de un árbol Es totalmente grande y ahora vamos a añadir las plumas al interior Las plumas son como pequeños óvalos alargados pero que no están totalmente dibujados sino solamente las puntas Como te das cuenta añado estas capas y capas de plumas y entre más lejos estoy de la cabeza estas capas de plumas van a ser más grandes Si te gustan estos videos de como dibujar animales realistas o quieres aprender a dibujar anime Dale click a las tarjetitas que se están desplegando en este momento en la página de youtube y mira los siguientes videos Como te das cuenta prácticamente hemos terminado el cuervo y el boceto es muy sencillo de hacer Recuerda que las plumas al final son mucho más largas que las plumas que están junto a la cabeza Ahora vamos a dibujar las dos patas por la posición de perfil que tiene nuestro cuervo La pata que está más cerca de nosotros va a ser más grande y la pata que se encuentra más escondida va a ser más pequeña Esto es por simple cuestión de perspectiva Las patas son muy fáciles de hacer y son como las de cualquier ave Puedes buscar dibujos de aves en internet y guiarte para añadir más detalles y hacerlo más realista Básicamente yo estoy dibujando unos cuatro dedos por pata Los cuales están totalmente separados entre sí Como te das cuenta también estoy dibujando la pata trasera pero en este caso solo se van a ver dos dedos Ya que la pata delantera lo está cubriendo Ahora voy a dibujar un gran círculo en la parte inferior de nuestro cuervo el cual se va a convertir en un cráneo Hacemos una división en tres cuartos inclinada hacia abajo Marcamos las líneas de los ojos Dibujamos los ojos como dos círculos La nariz como otro círculo hueco Comenzamos a añadirle unos pequeños detalles Recuerda que al ser un cráneo Pues obviamente no va a tener ojos Entonces estos espacios van a ser totalmente oscuros Por el momento estamos haciendo un boceto rápido Entonces no te preocupes por los detalles Simplemente añadimos estas líneas guías básicas Y después cuando terminamos nuestro boceto vamos a añadir todos los detalles que queramos No le vamos a dibujar todos los dientes Unos cuantos dientes Y vamos a agregar unas grietas en el cráneo de fracturas en este Ahora yo considero que el boceto está totalmente terminado Y ahora vamos a proceder a añadir los detalles como luces y sombras Recuerda que las plumas están hechas en capas Porque así hemos dibujado nuestro cuervo Así que las capas que se superponen sobre otras Van a estar más oscuras Es decir, estas capas que están al fondo Estas plumas que están en el fondo de estas Van a tener mayor color ¿Por qué? Porque se encuentran ocultas Y van a tener más sombras ya que la luz no las toca Este proceso va a tomar bastante tiempo Sin embargo es muy divertido y desestresante Así que te recomiendo que lo hagas Y vas a ver que los detalles van a salir solos Y va a quedar un dibujo realista La parte inferior del cuervo que va a tener menos luz Va a estar por supuesto más oscura Imagínate que la luz está proyectada desde hacia arriba hacia abajo Y por ende las plumas o que se encuentran en la parte superior Van a estar más iluminadas Es decir, van a tener menos lápiz Que las plumas que se encuentran en la parte inferior Porque si coloreas todo con la misma tonalidad Tu dibujo no va a tener volumen Así que van a haber plumas más iluminadas Plumas que se encuentran más profundas Otras plumas que se encuentran más iluminadas Que sobresalen Y estos detalles que vamos agregando Le van dando volumen y realismo a nuestro dibujo Toma bastante tiempo Así que por eso he acelerado el video Pero si quieres ver más videos parecidos Y saber técnicas de luces y sombras Pues ya sabes que hacer Dale click a la tarjeta que se está proyectando Y suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Como te das cuenta Ahora si me preocupo por añadir los detalles Más precisos en las patas Y en todas las plumas del dibujo Ahora para el cráneo es muy sencillo Voy a retenir todas las líneas que había hecho Con el mismo lápiz con más fuerza O tu puedes usar otro material Como por ejemplo un marcador oscuro Y ahora si voy a colorear estas zonas Que había dicho que no van a tener ojos Que no van a tener volumen Así que van a ser muy profundas Van a ser totalmente oscuras Las grietas y así como los dientes Los defino más Y agrego suavemente las sombras Y finalmente hemos terminado de dibujar A este cuervo con el dibujante Espero que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que seas la primer persona En ver los nuevos videos de este canal En los comentarios escribe Que tal te pareció este tutorial Y también escribe Que otros dibujos quieres Para los nuevos videos Por último comparte este video En todas tus redes sociales Sígueme en Instagram Y espero verte en otros videos De El Dibujante